Y en voleibol a partir de este jueves va a vivir una de sus grandes fiestas, la Copa de la Reina en Gran Canaria, en el Centro Insular de Deportes, con dos equipos además de las islas, el Centro Comercial Idoso Sete Palmas y el Sanaya Libis La Laguna Patri. Y tenemos con nosotras a una de sus integrantes, una de sus jugadoras, me marcho a saludarla. ¿Qué tal Patricia Llaveres? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, supongo que con ganas de que llegue esa cita, una Copa del Rey, de la Reina, que siempre es especial. La verdad que sí que tenemos muchas ganas de afrontar este torneo porque es uno de los más bonitos de la liga. ¿Qué tal llegan? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras tú, tus compañeras? Pues la verdad que después de la victoria del sábado contra la Barca de Menorca, la verdad que el equipo se encuentra muy bien, con muchas ganas de afrontar la Copa de la Reina. Y la verdad que bueno, mentalmente y físicamente nos encontramos súper bien, motivadas y bueno, yo también muy contenta de estar aquí en este club y con muchas ganas de competir. Siempre se dice, Patrick, que la Copa de la Reina es una competición muy especial, es diferente, donde pueden pasar además muchas cosas, ¿verdad? Sí, la verdad que además este año, estando como está la liga, que cualquier equipo puede ganar, yo creo que eso le hace más atractivo esta Copa de la Reina, porque cualquier equipo puede pasar a la final y eso es lo que le va a hacer que sea más ilusionante. Cualquier equipo de semifinal, bueno, de cuartos de final que pase, seguro que va a ser un partido para nosotras muy duro, pero bueno, intentaremos jugar lo mejor posible y poder llegar a la final. Sí, además solo hay que ver la clasificación de la Liga Iberdrola, la verdad, y vemos la igualdad que hay en la parte alta con ustedes, con el Centro Comercial y de Ocio, también Menorcas, quizás la Copa de la Reina con menos presagios de los últimos años. Sí, la verdad que la clasificación está súper ajustada, además hasta el último partido de liga tampoco sabemos cómo va a quedar la clasificación, entonces tampoco sabemos cómo se van a afrontar los play-offs, así que imagínate, yo creo que va a ser una Copa de la Reina de infarto, porque cualquier equipo va a poder pasar a la final. Además tú eres toda una experta en una competición como esta, creo que la has ganado en los últimos tres años con el Logroño. ¿Qué hace falta para ganar un título como este, Patricia? Yo creo que lo más importante es llegar con buenas sensaciones, hemos tenido la gran suerte y con el trabajo que hemos estado haciendo de poder llegar en las mejores condiciones, sí que es verdad que tuvimos unas semanas que a lo mejor los resultados no nos ayudaron mucho, pero bueno, ya lo gestionamos, también se nos ha dado más descanso que también lo necesitábamos, porque llevábamos preparando esta Copa de la Reina bastantes meses, pero bueno, yo creo que sobre todo llegar con buenas sensaciones y con muchas ganas y con mucha ilusión, creo que ya todo el trabajo lo hemos hecho y ya que sea lo que Dios quiera. Pues que a Juan Diego les aprieta mucho, no hay más que verlas en los entrenamientos. La verdad que tengo que decirte que sí, que Juan Diego nos ha apretado bastante, pero bueno, siempre con el objetivo de poder llegar en las mejores condiciones, tanto físicamente como mentalmente, y poder desarrollar un buen juego que al final es nuestro objetivo, poder jugar a nuestro juego como hicimos el sábado, porque así nos damos posibilidades de poder llegar a la final. Un partidazo, además, ¿no? El que pudieron disputar y además con público, entiendo que también había muchas ganas. La verdad que sí, el público nos ayudó muchísimo, quieras o no, al final eso te da un poquito un empujoncito, que al final necesitábamos también nosotras y yo creo que el que nos acompañara en el sábado nos ha ayudado mucho a conseguir esa victoria y bueno, también de cara a la Copa de la Reina que jugamos ahora este fin de semana. Y los rivales, ¿cómo los ves? Deseamos esa igualdad. Ustedes esperan en semifinales al ganador del Kiele y el Centro Comercial de Ocio Siete Palmas. ¿Cómo ves esa eliminatoria? Pues yo creo que cualquier equipo, tanto IPSA como Kiele, tienen buenos equipos y bueno, los resultados que se han obtenido a lo largo de la liga pues son muy parejos. Entonces yo creo que cualquiera de los dos puede pasar a la semifinal contra nosotras. También el hecho de a lo mejor que juegue IPSA en casa pues le puede afectar o le puede beneficiar, entonces eso también se verá a ver qué tal. Pero bueno, Kiele sí que es verdad que ha tenido retas consecutivas, pero bueno, al final también puede sorprender, como pueden sorprender Alcobenda-Siaro, el paseo a la otra semifinal. Así que bueno, que va a ser de esperar a la última hora a ver cuál de los dos pasa. ¿Ponerle alguno del capítulo de favorito? Difícil. Imposible. Yo creo que este año no hay favorito, al revés, yo creo que ya te digo, cualquier equipo puede pasar y a lo mejor en comparación con otros años que sí que es verdad que cuando estaba Logroño era el favorito a llevarse el título, este año creo que cualquier equipo quiere llevarse ese título porque cualquiera se lo puede llevar. ¿Qué están trabajando, Patrick? No sé si ya está todo hecho, todavía queda algún detalle por pulir, no sé si incluso entra ya más el tema psicológico, de saber que hay que ganar porque si no te vas para casa. ¿Qué se juega en estos dos días previos a una Copa de la Reina? Hecho está todo, quiero decirte, yo creo que ya más cosas que podamos aprender no se puede. Sí que es verdad que ahora esta semana sobre todo hacer pequeños ajustes y ver a lo mejor el partido del sábado qué es lo que se puede mejorar o esto hay que corregirlo, pero bueno, como tú dices, yo creo que lo más importante es el tema psicológico, que esos nervios no nos afecten y que podamos jugar con tranquilidad y con la seguridad de que tenemos un buen juego y que lo hemos estado demostrando. ¿Y individualmente qué tal te encuentras? Porque llegabas a la isla hace algunos meses, ¿cómo va la integración al equipo? ¿Cómo te vas sintiendo? Pues la verdad que desde el principio con las chicas súper bien, sí que es verdad que había estado parada cuatro meses y nada, yo creo que el equipo me ha cogido con los brazos abiertos y la suerte que he podido es que he podido incorporarme directamente con el equipo desde el primer día y nada, acoplándome perfectamente y muy contenta de estar aquí con las chicas. ¿Estás ya a tu mejor nivel o todavía te queda un poquito para encontrarte del bien del todo? Yo creo que obviamente me falta un poquito, sí que es verdad que siempre puedes mejorar, aunque estés al 100%, siempre puedes hacerlo mejor, pero bueno, sí que es verdad que al final el 100% pues es difícil, ¿no? Ahora mismo después de haber estado tanto tiempo parada, pero bueno, yo siempre digo que intento aportar lo mejor al equipo, lo puedo hacer mejor o peor, pero yo siempre intento conseguir lo mejor para el equipo y buscar los resultados que queremos. Oye, ¿y de la isla te da tiempo ya de ver algo? ¿Te han llevado a sitios? Creo que sí, porque las redes sociales eran bastante activas y te he visto ahí en bastantes puntos de la isla. La verdad que sí, me han llevado a algunos sitios, sobre todo a la playa, esto de que sea invierno y que podamos ir a la playa era impensable, pero bueno, sí que es verdad que me falta mucho por conocer, no tenemos tampoco mucho tiempo libre, por Juan Diego, que nos hace entrenar mucho. Todo un mensaje aquí para el entrenador. Pero bueno, la verdad que súper bien, me encanta la isla, tiene un montón de cosas y bueno, a ver si tengo un poco más de tiempo para poder seguir visitando cositas de aquí. Bueno, pues seguro que sí, que estás mucho tiempo aquí, eso va a ser una buena noticia y te tengo que dejar ya porque es que además te vas a entrenar. Me voy a entrenar ahora mismo. Bueno, pues Patricia, ya verás el libero del Sanayali Vizla, la buena, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esa Copa de la Reina. Gracias a vosotros. El hoy representante del conjunto Tinerfeño, Patria, esta semana también tendremos tiempo para hablar con una representante, alguien del Centro Comercial Idosio Siete Palmas, nuestro otro representante en esa Copa de la Reina. Pues estaremos pendientes también a esa entrevista. Gracias por venir. Gracias. Buenos días. Hasta mañana. Gracias, Fátima. Hasta mañana.